Cerrona terminó convertida en un millonario robo a una familia de comerciantes de Puente Alto. Un menor de edad fue encañonado y usado por los delincuentes como moneda de cambio. Joaquín Aravena nos cuenta todos los detalles en este reporte policial de las últimas horas. Joaquín, buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Así es. Un hecho bastante traumático para todo un clan familiar que ocurrió en las últimas horas en el sector de Bajos de Mena. En las cercanías del persa Juanita, en la comuna de Puente Alto, esto tiene que ver con una encerrona. Al menos así comenzó este delito perpetrado por siete desconocidos hasta ese entonces, al menos, que abordan a toda esta familia de comerciantes del persa Juanita cuando ellos ya se trasladaban a su domicilio. De esta manera interceptan los dos vehículos en que ellos se trasladaban. Hablamos de un furgón de marca Chevrolet, de otro vehículo Chevrolet Spark también, en el cual llevaban mercadería, principalmente hablamos de ropa de la marca Disney, y evaluada en aproximadamente ocho millones de pesos. Le hacen esta encerrona y lo que pretenden ellos es robar también toda la mercadería que, por supuesto, están transportando en ese minuto. ¿Qué es lo que hacen para que, de alguna forma, esta familia no se resista? Toman, de alguna forma, de rehén por algunos minutos a una de las menores de edad, una de las hijas de esta familia. De esta forma exigen la llave de uno de estos vehículos para poder llevarse esta mercadería y la utilizan, de alguna forma, como moneda de cambio. Fue la situación más tensa que les tocó vivir. Por supuesto, ellos deponen su actitud, no se resisten más desde ahí en adelante, entregan las llaves y, de esta forma, estos sujetos se llevan los dos vehículos de esta familia y con la mercadería aproximadamente ocho millones de pesos, en lo que tiene que ver con ropa de la marca Disney. Se hace posteriormente la denuncia a carabineros y, de esta forma, se logra dar con uno de estos sujetos y se logra dar también con los dos vehículos. No así con la ropa que había sido sustraída, que estaba siendo transportada al interior de estos dos vehículos, ahí, como decíamos, en el sector de Bajos de Mena. Se logra, entonces, la detención, al menos, de una de estas personas, un hombre adulto y otros seis están siendo buscados intensamente por la policía, por el sector de Bajos de Mena, el sector de Persa Juanita, ahí en la comuna de Puente Alto. Afortunadamente, nadie terminó con lesiones, eso es importante también recalcarlo. Pasemos a escuchar lo que nos dijo Carabineros respecto a este procedimiento que ha ocurrido en las últimas horas y que afectó a toda esta familia de comerciantes de la comuna de Puente Alto. Una víctima se presentó a la guardia de la 66 Comisaría de Bajos de Mena, manifestando que, de momento, antes había sido víctima en una intersección de la comuna de tres sujetos hasta el momento, la cual la intimidaron con armas de fuego, y al momento de sustraerle el vehículo, le realizaron un intercambio por uno de los menores que se encontraba en el interior del vehículo, sustrayendo posteriormente el móvil y dándose a la fuga en dirección desconocida. El personal de Carabineros, en forma inmediata, comenzó un patrullaje por el sector, dando con el paradero del móvil, sin recuperar las especies que se encontraran en cuyo interior, lo hace por la suma de 8 millones de pesos, que es ropa de niños de menores. Bien, seguimos repasando las noticias policiales de la...